Chorica, tú me dices, que fue lo que te hice Un día me quiere, pero el otro me melice Si sabes que el amor deja marcas y cicatrices Soldados no mueren, guerra no es pa' que lo avise Pero si le apago la luz La cosa, mami, se pone más buena Pero si le apago la luz Me quiera la pared y me quiera frela Pero si le apago la luz Siempre está ready pa' tapar el problema Con esa actitud What's up gonna do? Si la luz se apaga, de aquí nada sale, nadie supo nada Yo sé que tú quieres, mami, soy tu santa Trae tu aguinaldón que te porte mala Conmigo cuando se apaga el foco Wow, mami, ese se aboco Pa' que salga el sol, baby, falta poco Me tienes loquito loco Entonces